Corea del Norte, un país moderno, socialista, con estilo, con armas nucleares, con un dictador que parece que está muerto, nadie sabe. Unos dicen que sí, otros dicen que es una teoría, unos dicen que en un mes va a aparecer. El caso es que se especula quién le va a sustituir. La mujer que lo va a sustituir es su hermana, Kim Jong-jong. Ella tiene entre 29 y 31 años. Todo depende, quién lo diga. Si lo dice el gobierno, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ella tiene 30 años, nació en el 89. El Departamento de Inteligencia de Corea del Sur dice que nació en el 87. De cualquier manera, anda alrededor de los 30 años. Asistió a la escuela en Berna, en Suiza, igual que su hermano. Tenían un nombre que se llamaba, un alias, se llamaba Pak Mi-jian. Ella tomaba clases de ballet mientras estaba en Berna. Nadie conocía a quienes eran. Eran ricos, pero discretos. Ella mostró potencial político desde que era muy joven, pero siempre estuvo al lado del hermano. Se cree que Kim Jong-jong regresó a Corea del Norte entre el 2000 y el 2001, al mismo tiempo que Kim Jong-un, su hermano. Completó clases especiales en la universidad Kim Dos-sung en Pyoyang. Ella estaba interesada en la política desde que era muy joven. Según su papá, tenía todas las aptitudes para ser político. Realmente ella apareció al aire, en escenas y en televisión, en el funeral de su papá en 2011. Entonces toma su hijo el poder. La tía, Kim Jong-ju, la guiaba, la educaba y la entrenaba. Era como Catalina Krill. ¿Se acuerda la de Cuna de Lobos? Más o menos. En 2012, el canal de televisión estatal en Corea del Norte transmitió imágenes de ellos a caballo. Kim Jong-ju, él, coincidió con una visita, su tía, y Kim Jong-un en el campo ecuestre del Ejército Popular de Corea. Después, atrás iba ella, siempre atrás, cuidando al hermano, poniéndole el cenicero, cambiándole la pluma, no vaya a ser que lo fueran a envenenar. Cuidando cada detalle, no le dejaba afirmar nada. Y el hermano, absolutamente se dejaba guiar por la hermana. Ella es el mejor sustituto del hermano. Tanto que cabalgaba con él, aunque él traía esta vestidura del caballo, el cabestro, la brida, el cuero. Ella iba junto a él, no importa dónde. A ella la nombraron gobernante del Partido de los Trabajadores, el más importante de Corea del Norte. En Corea del Norte, las mujeres son vistas como ciudadanas de segunda clase, cuyo objetivo principal es criar a la próxima generación de soldados. Pero ella iba con el hermano. Igual que el PRI, esta familia ha gobernado por 70 años. La familia Kim ha retenido el poder siete décadas. Ha confinado a su gente más cercana y confían en la lealtad en un círculo muy íntimo. Y digamos que es una especie de nacimiento ordenado por el cielo. Nadie era más cercana y más protegida que Kim Yo-jong. En los eventos más importantes, inclusive cuando fue el primer ministro de Japón, ahí estaba ella. Ella lo recibió. Ella actuó en los eventos políticos y como embajadora en las Olimpiadas. Cada evento político, ella estaba con el hermano o representaba al hermano. Se cuidaban, iban al río juntos, se secreteaban. Es la mujer de más confianza. Es la princesa de oro. Es la próxima princesa de Corea. Le ponía al hermano los papeles para firmar. Es un país poderoso, le decía yo. Socialista y con armas nucleares. Casi no aparece en escena ella nunca. En algunos eventos, solamente en algunos eventos, la han captado los paparazzis. Siempre está rodeada de un equipo de militares tremendamente entrenados. Tanto como el hermano, aunque solo tiene 30, 31 años. En los eventos públicos en los que se le ha visto, de alta sociedad, fue el de Chechare Paciotti, un diseñador de moda. Es la única foto que existe alrededor de esto. Cuando él abre una tienda de mucho lujo, vestía a Michael Jackson, a muchas celebridades de Hollywood. Y ella, inocentemente, con esta cara de princesita, como la de los cuentos, dicen que es una mujer despiadada, dura, que no la vence nada, que está entrenada para el poder. Desde muy joven, actuaba con el hermano. Protegía al hermano y era el brazo derecho o el brazo izquierdo. ¿Quién va a gobernar en Corea del Norte? Yo creo que ella.